Continuamos en los recorridos que estamos realizando el día de hoy, 31 de diciembre, y justamente nos encontramos en la parroquia Picoasá, donde la Policía Nacional se encuentra realizando operativos de control también sobre lo que son ingestas de licor y también la circulación de los vehículos sobre este sector. Vamos a conversar con el Sargento Moreira, que está a cargo también del operativo, para que nos cuente qué es el trabajo, cuál es el trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, como usted puede observar, se está haciendo un operativo enfocado sobre todo en el retiro de personas que están con ingestas de alcohol. Asimismo, se está controlando lo que es pico y placa a los vehículos que no le corresponde circular el día de hoy, se le está controlando. De igual manera, se está verificando el estado a los conductores que circulan sobre este sector. ¿Qué se les indica cuando a ustedes ya se les acerquen ahí? Primeramente, con el cordial salud, antes de todo, se les solicita su documentación, se les verifica que estén en regla. Adicionalmente, se les verifica que se encuentren en buen estado en este caso que no haya ingesta de alcohol. Lo que se quiere es evitar accidentes en este feriado. Se van a continuar con los operativos en horas de la noche, en horas de la madrugada, con el fin de evitar que la gente infrinja la ley con respecto al toque de queda y con respecto a lo que es la ingesta de alcohol. ¿El toque de queda continúa? El toque de queda continúa, así es. ¿Y el día de mañana también se habrán operativos por el primero de enero? Así es, está pronosticado operativo, tanto hoy, mañana, pasado mañana, antes, durante y después del feriado. Listo, entonces, resultados hasta ahorita, toda la gente tranquila, si escucha lo que se manifiesta de parte de la policía. Así es, la gente está cogiendo los consejos que se le están emitiendo, se le están dando, con el fin de que ellos mismos precautelen su salud, tanto por motivo de la pandemia, como por también cuestiones personales. Todos sabemos que en esta época lo que la gente quiere es pasar en familia y evitar tanto multas como accidentes de tránsito y desgracias que lamentar posterior. Muy bien, ahí están las palabras también de uno de los agentes de la Policía Nacional que realiza los operativos de control, tanto para lo que es la ingesta de licor y también lo que tiene que ver al control de pico y placa, al menos en este 31 de diciembre que está por culminar este año. Y como ha manifestado, pues en el transcurso de lo que viene del fin de semana, también se realizarán controles dentro de lo que es acá esta parroquia, como en el Cantón. Información que nosotros estamos generando para ustedes, amigos, a través de Últimas Noticias.